Amigos de Pericos de Puebla, qué gusto saludarles desde el estadio hermano Cerdán, penúltimo juego de la temporada 2017, la serie a favor de los Bravos, un juego contra cero y hoy se juega el segundo partido de este compromiso. ¿Cómo estás Pablo? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Igualmente Miguel Ángel Virda, toda la afición. Hoy lo más importante, lo que pasó antes del juego de pelota, ¿por qué? Josh Rennicky y Andrés Iván Mesa tuvieron un juego simulado, ellos están fuera del roster y simplemente dejar en condiciones ya el brazo para estar listos de cara a la postemporada. Ya lo que viene después es ver presentaciones, hoy casi casi a la vieja usanza del sistema Peralta de los años 70, abridor Daniel Bloch de Hermosillo, nos dice Manuel Bustián, que tiene un extraordinario combo de esos pichos que se ven muy raro. La última vez que lo vi en la Liga Mexicana, Seth Etherton con los tigres, toda la palma tomando la esférica, un pichón devastador. Y después ver la presentación del muchacho poblano que ya tuvieron justamente aquí Miguel en la Liga Invernal Mexicana. Efectivamente, Bloch es un pitcher de características muy interesantes, tiene mucha presencia en el centro del diamante, un tipo muy alto que tira fuerte, que tiene la especialidad con esta pelota. El caso de Juan Gabriel Alvarado, que bueno, pues es un pitcher que tira todavía un poquito más fuerte y otro tipo de repertorio. Va a ser interesante, ¿no? Pericos en la postura de jugar a cuidarse, de jugar a no lesiones, a mantener el ritmo, a darle turno a sus mejores bateadores para que puedan llegar lo mejor en balados, lo mejor en timing posible para el arranque de la postemporada. Del otro lado, los Bravos de León, bueno, en la tónica de ganar o ganar. O sea, los Bravos no tienen otra más que ganar el partido, salir con todo como lo hicieron ayer, hicieron lo suyo. Inmediatamente le cayeron encima al pichón de José Castro con los cuadrangulares de parte de Junior Lake y también de Joe Muñoz. Y es lo que va a buscar el equipo de León. Un tropezón de León puede ser fatal para el resto de la temporada. ¿Y en qué momento le sucede esto? La lesión de Moscoso, que no pudo pichar ayer, que tampoco va el día de hoy. Jonathan Maciel, muchacho que tiene dos aperturas solamente en su carrera en Liga Mexicana. El año pasado ya estuvo un rato con Tijuana, al igual que el comienzo de este 2017. Pero las esperanzas están fincadas en gente de poca experiencia, porque para mañana podría ser también el caso de un pitcher, a diferencia de Moscoso, que tiene una capacidad enorme, ir con gente de no tanta experiencia. Entonces, es un momento muy complicado en el cual la falta de profundidad en el roster también puede ser preocupante para los Bravos de León. Ellos esperanzados también, eso sí, una victoria y una derrota del Águila. Pueden estar pensando ya en hacer maletas para visitar el Águila. El problema es que el Águila no aflojó tampoco y ganó su partido a Oaxaca. Los que sí cayeron ayer fueron los Tigres y todavía Veracruz aspira ligeramente a la posibilidad de acercarse y algo más. Pero francamente, pues parece definido el rival de Pericos para el próximo domingo aquí en el Estadio Hermano Cerdán. Nos invitamos a que nos acompañen. Hay promoción hoy de 4 por 1, porque el equipo ayer hizo 4 carreras. Entonces, la promoción para hoy es con un boleto pagado, entran 4 personas. Y mañana será la promoción del doblete de cuartes, que es exactamente lo mismo. El 4 por 1 para cerrar la temporada. Una campaña que se ha ido, Pablo, como agua entre los dedos. Rápidamente se fue el calendario, pero lo mejor está por ver. A partir del domingo, los play-offs. Primero, va a tener otra vez todo en orden, como decíamos. Los peloteros en su timing, los pitchers jóvenes que nos han dado grandes cosas. Y hoy justamente con dos novatos teniendo la oportunidad de brillar en el centro del diamante. Está muy agradable la tarde y la noche también lo será. A las 7 de la noche se canta el play-ball. Los esperamos a través de la televisión, en internet.tv.tv, IM Sports, Puebla Televisión, en la radio, en la mejor 1250 de AM y, por supuesto, en cronistas de béisbol, para que nos acompañen en cualquiera de las opciones que les ponemos y ustedes puedan seleccionar. Pablo, nos vemos en un rato. Miguel Ángel, los saludos más tarde. Adiós.